¡Suscríbete al canal! No, no, no. ¡Apuna ڈukungi, Maitanya! ¡Unni de laso que se aare! ¡Tú puso que se aare! ¡Apene a apene! ¡Hara viese búsquar puchas, ¡pero no hay que no hay que haya! ¿Qué? ¿No te ha dicho algo diferente, los hermanos? ¿Qué te ha visto como esta, ¿no? La cosa se está cerrando, ¿no? Que si no se ha llegado aquí, se lo que te llamas a todo, te vas a dar a la vuelta. y 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 ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Humará chúrra, luego se paga! El primer es el primer es el Jua Issa. ¡Dújjé número para matar! ¡Ese es el Jua Issa! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.